Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias. 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 Aplausos. 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 sacrificio, entrega, levantarse tras cada caída o su apuesta por la solidaridad y la inclusión. Cada año la desértica nos recuerda que los paisajes de nuestra tierra son el mejor escenario para disfrutar del deporte en cualquier época del año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entrega la medalla el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García. Gracias. 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 municipios y por el centro urbano de siete de ellos, en solo cuatro ediciones, en solo cuatro años. Es verdad que quizás la parte más visible de la desértica sea la Legión, los que vestimos nuestro uniforme a través del club deportivo La Desértica. Pero también es verdad, y tengo que decirlo aquí en primer lugar, que estoy totalmente convencido que desde mi punto de vista han sido varios los factores que han permitido que La Desértica llegue hasta donde ha llegado en estos momentos. Primero, y más importante, es el apoyo sin fisura de las instituciones, de los ayuntamientos, de los organismos oficiales de la provincia de Almería, con su diputación a la cabeza. Ellos, junto con las fuerzas y grupos de seguridad representadas aquí, son los que de verdad han hecho posible que esta prueba pueda llevarse a cabo y se convierta en un referente en los ámbitos deportivos, organizativos, social y asistencial. Pero en segundo lugar, y no menos importante, destacaría la acogida y el gran cariño de los almerienses, de todo el conjunto de la provincia de Almería, que ha demostrado desde la primera edición. Y que al final nos ha obligado, de una manera u otra, a intentar ofrecer lo mejor de nosotros mismos, no solo durante la prueba, sino a lo largo de los meses que ha durado el planamiento. Otro aspecto a destacar, y también fundamental para el desarrollo de la prueba, ha sido el apoyo de colaboradores y patrocinadores, sin los que sería imposible organizar este evento, sin esta prueba. Y no podríamos nunca, sin ellos, dar la cantidad de servicios y la calidad de los productos que se ofrecen no solo a los corredores, sino también a todos los que la acompañan a sus familias. Unos productos que, además, tengo que decir que la gran parte de ellos, la mayoría, provienen de empresas de aquí, de nuestra provincia de Almería. Y tampoco, como ya se ha dicho en la presentación, podemos dejar de hacer referencia al aliciente, al gran aliciente que supone para nosotros saber que todo el éxito de la prueba, que todo el éxito de la desértica va a repercutir directamente en diferentes programas de acción social. En este caso, ya desde la primera edición suman más de 20 los proyectos en este ámbito que estamos llevando desde el Club Deportivo la desértica. Al final, es verdad que uno de nuestros grandes premios es cuando vemos la sonrisa de los corredores, a pesar del sufrimiento que tienen en mitad de la carrera, y eso es verdadera una recompensa para nosotros. Pero también, al saber que estamos contribuyendo al apoyo, a la visibilidad de diferentes iniciativas solidarias, nos obliga a esforzarnos quizás aún más. Y ya finalmente, y tengo que decirlo, el Club Deportivo La Desértica, pues desde este club jugamos con una gran ventaja. Y la ventaja que tenemos es que tenemos a los legionarios, a unos legionarios que lo hacen todo en base al credo de la legión, a nuestro credo legionario, como también se ha nombrado anteriormente. Es un credo que para aquellos que no nos conozcan mucho, no es solo recitar los espíritus en las diferentes formaciones que hacemos en la base. Es un credo que nos guía el día a día en todas nuestras acciones, estemos en la base o estemos fuera de ellas. Es un impulso que tenemos y que nos ayuda a enfrentarnos con todas nuestras energías, que los legionarios siempre están ahí y, como digo, afrentan con todas sus energías este apasionante reto que es la desértica. Su entrega, su entusiasmo, su compañerismo entre ellos y con todos los que participan en la desértica y nos apoyan, o la voluntad del sacrificio por los demás que demuestran los legionarios, no dejan de ser una garantía para los que nos ponemos al frente de ellos, en este caso, a través del Club Deportivo La Desértica. Como también se ha dicho, esta serie de valores, entre otros, son los que buscamos difundir y los que buscamos inculcar a través de este evento que es la desértica. Presidente, recibimos el premio con verdadero orgullo. Es un honor para nosotros. Nuestra vocación, como muchas veces lo he dicho, es de servicio y entrega a la sociedad. Y un premio como este, un galardón como el hoy recibido, no hace más que reforzar aún más este objetivo. En este caso y de forma concreta, nuestra ilusión para seguir impulsando un evento deportivo que estamos seguros se irá consolidando como un referente en el panorama tanto nacional como internacional. Un evento que, como también hemos dicho muchas veces, lo consideramos como una verdadera fiesta del deporte. Y esperamos pueda contribuir a proporcionar un escaparate privilegiado desde el que dar a conocer nuestra increíble provincia, a los que han tenido la oportunidad de hacerlo. Gracias de nuevo, presidente, por esta medalla. Gracias de nuevo a todos aquellos que de alguna forma han hecho posible que esto sea una realidad. Gracias a su apoyo, a su colaboración y a su impulso sin descanso. Y antes de acabar, tengo que dar la enhorabuena al resto de premiados. Al final es un momento que tenemos para reflexionar y darnos cuenta de que sigue habiendo grandes gentes, de que siguen grandes personas en nuestra sociedad, de los que tenemos que aprender. Si están aquí es gracias a su esfuerzo, a su ejemplo y a su trabajo y es una cosa de la que tenemos que aprender todos los días. Aprovecho ya también para felicitar por la celebración de este año del Bicentenario de la Creación de la Provincia y a la vez que reitero mi agradecimiento a todos los presentes, sobre todo por hacernos saber una vez más que juntos sumamos dentro de este gran proyecto como un llamado a Almería. Y que ya sin discusión, o al menos lo pienso así, está ligado de forma permanente a la historia de la Brigada de la Legión. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, Almería. Medalla de lo Social 2022. Como sociedad tenemos que dar nuestro agradecimiento más sincero a Joaquín Fernández, que al frente de Q-Vision, además de mejorar la salud visual de miles de personas, lleva su solidaridad a iniciativas que apuestan por el talento de nuestros jóvenes a través de sus becas de formación. No hay mayor gesto de generosidad que compartir con los que menos tienen el conocimiento y la tecnología que cambia vidas, como las de más de mil personas de todo el mundo que han recuperado su visión, gracias a las operaciones maratonianas que el doctor Joaquín Fernández ha capitaneado en países como El Salvador, Perú o Senegal, a través de la Fundación Elena Barraquer. La Fundación Elena Barraquer Medalla de lo Social 2022 concedida al oftalmólogo Joaquín Fernández. Recibe la medalla el director médico de Q-Vision, Joaquín Fernández Pérez. Entrega la medalla el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García. Gracias. Gracias. Nos dirigen unas palabras Joaquín Fernández, Medalla de lo Social 2022. Bueno, señor presidente de la Diputación, señor alcalde de Los Gallardos, autoridades, vecinos de Los Gallardos, amigos de Almería, muchísimas gracias por el reconocimiento y, antes de nada, me vais a permitir, es un absoluto orgullo para mí, compartir esta entrega de premios con estas medallas que me acompañan, es un absoluto orgullo y hay gente a la que realmente admiro. En Ciudad de México, a las cuatro y media de la mañana, iba por un congreso, recibo una llamada, todavía estaba con el Yenlac y se me había olvidado apagar el teléfono, era el presidente de la Diputación y digo, madre mía, algo gordo se ha tenido que pasar. Resulta que lo gordo era esto. Aparte de la ilusión que me hacía y el agradecimiento, bueno, pues uno se pregunta qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado, pues son veinte años y aunque veinte años ya sabemos todos que no es nada, como diría Gardel, lo que sí sabemos es que es un soplo la vida. Y el chico que vino hace veinte años con la maleta cargada de ilusión, de ganas de trabajar, solo puede otra cosa que darle la gracia a la gente de Almería, a esta tierra y a la gente de Almería, por ayudarme con vuestros valores a construir mi monomito, el viaje del héroe que todo al fin y al cabo en nuestra vida tenemos que recorrer. Con vuestros valores, los que realmente representáis la honestidad, el esfuerzo y la empatía con el otro, porque esta es una tierra de acogida y el vivo ejemplo, pues soy yo. Y en el camino he tenido la inmensa suerte de encontrarme con gente tan increíble como Elena Barraquer, que cuando me invitó a ser patrono de su fundación, me abrió las puertas de un universo que es fuente constante de riqueza interior, la empatía y la compasión con el otro. Y lo otro, que son la fuente de riqueza interior, son las personas que nos encontramos en esas sesiones quirúrgicas maratonianas que habéis visto. Hay que operar lo máximo posible de sol a sol, porque el que no se opera sigue quedándose ciego. Cuatro expediciones han sido las que hemos hecho este año. Personalmente en Senegal conseguimos operar a mil personas en una sola semana con cinco cirujanos. A veces te asustas cómo se te quedan los pies hinchados de estar tanto tiempo operando. Esas personas que son la fuente de riqueza interior son personas como Dolores. En Salvador, una señora de 80 años que quería volver a ver para tener su puestecito en el mercado y ganarse la vida. Dolores tenía la mano destrozada por un machetazo. De joven la habían intentado abusar de ella delante de su pareja y le quedó ese recuerdo. O como Cairo, un chico del Congo, que era sordomudo y ciego. Imaginaros lo aislado del entorno. Cuando le destapamos los ojos y empezó a ver, pues se derrumbó, empezó a llorar en silencio y nos abrazaba. Imaginaros la escenita que teníamos todos. O Anastasia, la chica ciega que gracias a la beca que hemos entregado con la Fundación de 2011, va a poder ser psicóloga y va a poder ayudar a otras como ella a cumplir sus sueños. O como Kristen, una chica con historia realmente dramática que la ha vencido y que gracias a una beca que se ocurrió en una conversación con el presidente, con Javier Aureliano y que entregamos conjuntamente con la Diputación, va a poder llegar a ser auxiliar de clínica, en análisis clínica, que era su sueño. En un día como hoy, si me lo permitís, me gustaría acordarme de mi gente de Cubision y de mi hospital, en el que estoy absolutamente orgulloso, de Pilar y de Emilia, por el apoyo incondicional a mi sueño, el crear una clínica de referencia europea para la cirugía de la previsia, la catarata y la cirugía refractiva. Y darle el gusto a Almería de que sean los directivos de IBEX 35, de que sean la Celebrity, de que sean pacientes del resto de España los que vengan a esta tierra a tener que operarse. Y finalmente, y muy especialmente, me voy a permitir que le agradezca a mi familia. Yo creo que si lo digo de correntillo sale. A ver, a Virginia y a Carmen, todo lo vivido, todo lo compartido, todo lo que no hemos reído, todo lo que no hemos querido, porque soy el farro de mi vida y yo sin vosotras, pues no soy nada. Muchas gracias, Almería. Medalla de la Cultura 2022. Nos dejó el 11 de julio de 2022. José Guirao ha sido uno de los gestores culturales y expertos de los gestores culturales y expertos de arte español más importante de nuestro país desde finales del siglo XX y hasta su fallecimiento. Nacido en Pulpí, ha permanecido toda una vida ligada al mundo de la cultura hasta convertirse en ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España entre 2018 y 2020. Esta institución tuvo el privilegio de contar con su trabajo, ya que comenzó su trayectoria al frente del área de cultura de la Diputación Provincial de Almería entre 1983 y 1987. Después fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, director de la Casa Encendida, director general de la Fundación Montemadrid y patrono de la Fundación Federico García Lorca, de la Fundación Antonio Gala y de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. Medalla de la Cultura 2022 concedida a título póstumo a José Guirao. Recibe la medalla el sobrino de José Guirao, Andrés Soler Guirao. Entrega la medalla el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García. Nos dirige ahora unas palabras el sobrino de José Guirao, Andrés Soler Guirao. Señor presidente de la Diputación, alcalde y demás miembros de la Corporación Municipal de los Gallardos, autoridades, vecinos. Buenos días a todos, muchas gracias. Evidentemente, como ya me han presentado, soy Andrés Soler Guirao, sobrino de José Guirao, Pepe Guirao, como se le conocía prácticamente en todas partes. Cuando recibí la llamada de Javier, el presidente de la Diputación, se me vino encima, porque es mucho, el peso institucional de mi tío, que a mi juicio es inabarcable, ya que dedicó su vida entera a desempeño de su función como gestor cultural y a su vocación como servidor público, actuaciones ambas que nos han restado de su presencia y de su compañía en numerosas ocasiones, echando de menos conversaciones y paseos juntos y en compañía de la familia que realizábamos en nuestro tiempo libre. Su trayectoria profesional está aquí y no sé yo quién pueda o deba valorarla, aunque sí me permitiré. Gracias. En este espacio de tiempo que se me ha concedido, hablar de aquellos rasgos, de su personalidad, de su forma de ser, de lo que yo como sobrino suyo he podido conocer y tomar como referencia. Mi tío valoraba mucho su origen, humilde, nacido en la fuente, en Pulpí, en la pedanía. Sus padres, mi abuelo, aquí mi abuela presente, supieron sacar adelante a su familia, a base de horas y años de sacrificio, en todo tipo de trabajo y actividades económicas. Él solía decir que era a ellos a quienes había que alabar por su tesón y por su esfuerzo, y no a él por haber cursado su estudio y haber dedicado su vida a hacer aquello que más le gustaba. Por cierto, de ese origen humilde, también destacaba su paso por la escuela rural, de la que destacaba la labor de la maestra en trabajar con niñas y niños de diferentes edades y situaciones educativas que hoy en día, y se lo digo por experiencia, es muy difícil de conseguir. Quiero destacar también su compromiso. A mi juicio era una persona tenaz y luchaba por todo aquello a lo que se comprometía. Podría destacar de estas recetas su compromiso, cómo no, con la cultura, tanto en la participación en la conservación del patrimonio cultural y su puesta en valor, como en dar a conocer y empoderar a figuras de nuestra tierra, de Almería, así como a atraer aquí a creadores que pudieran disfrutar de nuestro entorno, comprenderlo, amarlo y valorarlo. Ese compromiso dio lugar a la movilización junto con otros personajes de la vida almeriense para la creación del Parque Natural del Cabo de Gatanija, del que fue su primer director y cuya preocupación no abandonó en ningún momento. Compromiso que yo ahora les traigo a ustedes para que sigan con ese tesón y esa eficacia en la gestión de la provincia. Quiero destacar también su capacidad de trabajo, cosa de la que él nunca hablaba, pero que siempre han resaltado sus colaboradores. Recuerdo que estando ambos de viaje en Roma, interrumpió sus vacaciones para volver a Madrid por un problema en un cambio en la agenda de la organización de una exposición para el Museo Reina Sofía, que dirigía en aquel momento. En fin, son muchos los recuerdos de los momentos pasados juntos. Para nosotros ha sido un ejemplo que nos obliga a ser mejores cada día. Muchas gracias. Antes de hacer la entrega de la medalla de oro de la Diputación Provincial de Almería, el Quinteto Diesis nos ofrece una interpretación de Alegro del Divertimento KV-138 de Mozart. Alegro del Divertimento KV-138 de Mozart 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 Alegro del Divertimento KV-131 de Mozart Alegro del Divertimento KV-138 de Mozart Alegro del Divertimento KV-138 de Mozart La voz de Carlos Herrera es una de las más escuchadas y queridas de toda la historia de la radiodifusión española. Su rigurosidad y personalidad le han convertido en uno de los comunicadores más influyentes de nuestros medios de comunicación. Nacido en Cuevas de la Almanzora, está vinculando al mundo de la comunicación desde 1977, cuando debutó en Radio Sevilla y después en Radio Mataró. Y siempre ha hecho gala de su almeriensismo. Desde 2004 ha sido líder radiofónico de la mañana, primero en Onda Cero y desde 2015 con su programa Herrera en Cope. Entre su largo palmarés de reconocimientos destacan cinco premios Ondas. Orgulloso de sus raíces almerienses, es un fiel aliado de la provincia que le vio nacer y de su municipio. En sus programas de radio siempre ha reivindicado su compromiso con Almería y con todos los almerienses. También destacan sus incursiones en televisión, en medios como Televisión Española o Canal Sur, y la publicación de numerosos libros que le erigen como uno de los comunicadores más queridos de España. Por todo ello, es este año la medalla de oro de la provincia de Almería, la distinción de mayor honor que recoge el reglamento de honores y distinciones de la institución provincial. COPE, estar informado. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! Almería es especial. Todas las tierras son especiales y Almería, para el que la conoce, tiene especialidad. Quizá más luz, más cordialidad, más sencillez y un espíritu de trabajo que ha hecho de la provincia un ejemplo en toda España. El almeriense es un hombre, es una mujer fundamentalmente sencillo. Tiene historia acumulada, desde luego asignaturas pendientes muy acumuladas, pero un gran espíritu de superación y un gran sentimiento de acogida. Gracias a las diputaciones, gracias a la diputación de Almería, el desarrollo ha compasado de diversas poblaciones que, sin esa atención, sin esa provisión de fondos, sin esa provisión de ideas, seguramente no serían lo que son. Por eso yo les animo siempre a buscar cada rincón de la provincia donde haga falta un impulso, porque las diputaciones y la diputación de Almería fundamentalmente es eso, un impulso para quien más lo necesita. El pleno empleo, el agua, que estuviera lloviendo cinco años seguidos, que nos llenara agua desde cualquier parte si no lloviera en Almería, que el PIB se disparara. Bueno, y que además los lugares de Almería que configuran su particularidad, desde las sierras hasta los valles, pasando por los parques naturales, o las frañas, o los pequeños pueblos de la costa, sigan siendo como son, pero mejores. Medalla de oro 2022 concedida al periodista Carlos Herrera. Recibe la medalla el comunicador Carlos Herrera Cruzet. Entrega la medalla el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Aplausos. 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 Carlos Herrera. Aplausos. 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 Carlos Herrera nos dirige unas palabras. Aplausos. Mucho gusto, Verónica. Aplausos. Aplausos. Bonito todo, ¿no? Qué bonito todo, qué hermoso, qué... Bueno, el clásico dice siempre aquello de, me llena de orgullo y satisfacción, recibir una mención como la que amablemente la Diputación y hoy aquí los vallardos, cuyo pueblo conocemos gracias al minucioso trabajo de descripción de su alcalde, así como de todos mis compañeros hoy que nos llevamos en el alma. Yo había preparado, pero yo creo que estáis de discurso ya un poquito bien, tanta emoción junta, porque todavía queda el presidente. Pero quiero deciros que, bueno, hoy están aquí conmigo todos los que han formado parte de mi vida, los responsables de que yo sea, como decía Verónica Almeriense, amache martillo. Miren, yo he podido ser muchas cosas en mi vida. He podido ser catalán, tierra la que adoro, madrileño, donde he vivido con largura, sevillano, donde nacieron mis hijos, incluso ciudadano americano donde he pasado unos cuantos años. Pero siempre me pregunto qué hace que uno quiera seguir vindicando su cordón umbilical a la tierra en la que nacen sus mayores, sus costumbres, sus tradiciones. No lo sé. Estoy en la tierra del afecto del otro sur, el oriental, entreverado de cultivo extratemprano de ribazos y orillas de aguas tibias. Almería siempre dando tanto y a veces recibiendo tan poquico. Gente, gente que lleva tantos años navegando, trabajando, riendo, llorando, cantando, pescando. Gente de aquí, hecha al fuego lento de un sol generoso y mil veces masticado por los olvidos. La Almería que va desde Huercalovera hasta Adra, en un cicatrizado paisaje urbano sobre el que cayeron como buitres hambrientos tantos gobernantes de aquellos años en los que no importaba sacrificar la memoria de la piedra y el ladrillo. Mi vida es la de un paseo por esos humedales del afecto, donde se sigue mascando la herencia sabrosa de mi abuela, que sacó, como las vuestras, petróleo de un simple pimiento y de una pizca de pata de sémola. Siempre le dije a los que no nos conocían que vinieran a ver la ribera de los pequeños prodigios que auguran la felicidad que solo se alcanza acariciando las costumbres sencillas. Mi vida está en los burullos, en los aljibes que encierran algún cante de la tierra, en aquellos días en los que nos coge la amanecida entre la charla y la memoria, viviendo esta portentosa Almería de las dulzuras y cruzando y descruzando el amor por las cosas. Almería es un dolor y una alegría, un bosque de ramas entrelazadas, unas migas en el campo, un nacimiento en diciembre, la liturgia del abrazo, la estampida del amor, lo perdido en la memoria y lo encontrado al dispersar, el cobijo en esos años en los que nunca deja de llover, la soledad y el gentío, el olor de las tabernas, un sol ardiendo en la nieve del tiempo y un río de escritura creciendo sobre la piel. Almería es la noche que atraviesa y el día que no llega, la mano que siembra la semilla, el polvo de las celebraciones que llenan las calles y también el tambor nuestro de cada pena. Almería es una escritura en la arena sin que la ola alcance el rasgo, una herencia de mis abuelos, una forma de partir en dos mitades mi alma, una para entregarla y otra para ser amada. Yo soy hijo de esa Almería. Mis rasgos son todos los rasgos de quienes me han vivido. Vengo de lejos caminando por esa espesura de los decenios con un collar de uvas para endulzar el tránsito. Tránsito entre arroyos y chubascos y como Almería. Quiero ser de maneras sencillas, no grandilocuentes ni fatuas. Almería resplandece bajo la lluvia de la adversidad. Vida, ceniza, pobreza, trabajo, florecimiento. Esta Almería zarandeada y a veces inexplicablemente maltratada por los puñales de la envidia o el olvido, está hecha no obstante de manantiales renovados, de sangre en relevo. Felizmente no nos hemos dejado llevar por ningún ruido melancólico ni nos hemos confundido en el fulgor de los espejos. Almería se laja colorado, de mi tía Carmen. La sonrisa socarrón de mi tío Alberto. La miel derramada sobre la pobreza de mi abuela Cecilia. El acento de mi tía Gracia y el paseo con las manos en la espalda tomando el fresco con mi padre. Cuando el barrio alinea las veletas, afila el atardecer de abril y ve volar en danza secreta los rensejos de la primavera, entiendo cómo crecieron en mí los menudos granos de la esperanza servidos en el mantel tendido de la memoria. Almería es mi memoria, la que me lleva a poner el corazón a nivel y la que me permite sacudirme la nieve que me cubre las pupilas. Almería me hace latir el corazón ese músculo oscuro de toros en penumbra que dijo el poeta y que palpita el ritmo que marcaron mis mayores. Venir hoy a los hallardos es un manotazo de vivencias que me vienen a la cabeza y al sentidero como si un algodón de miel me hiciera cosquillas en el rostro. Porque volver a la tierra es un vínculo de sangre, es unirme a gente diversa como ustedes, los que heredáis la tradición de la azada y el plástico, los que planeáis el futuro del granero europeo, los que ponéis a punto cada día una tierra de promisión a la que sólo le cabe crecer y multiplicarse. Yo hoy os hablaría de mi niñez trasterrada, de las tardes en espera, de mi prima Reginita, del taxi de mi tío Joaquín, de la ida y venida desde el norte hasta este viejo sur de espera y emigración. Yo soy una maleta atada con cordeles, una noche de tren, un barrio de las afueras, un baño en Villaricos, un paseo por cuevas, un amor en forma de arroz con pollo de mi tía Regina, una visita a los primos de Albanchez, un romano en la procesión, una matanza en San Martín, unos vasos con mi primo Vicente, un largo camino de vuelta, un aroma en el dulce decir de mi tía Marina, una caricia de mi madre y una sorpresa encerrada en cada palabra masticada por las vocales abiertas de mi tierra, el acento, esa música callada y secreta de las palabras. A medida que crezco y a medida que me acerco al día de rendir cuentas, agradezco pertenecer a la comunidad de las cosas sencillas y al soplo popular que da la vida, tradición de barrio, de familia y de vecindad. Volver a Almería es celebrar una ceremonia de reencuentro. Son los míos, los hermanos, los amigos, los que sobreviven a los contratiempos, los de la vida en flor, los que crecen como un silbido en el eco, los que tuvieron cita con la muerte y ésta no acudió, los que crecieron contigo y conmigo, los que no renuncian, los que llevan el vuelo de un pájaro herido en el rostro, los que ven abrirse la tierra delante de sus pies, los desafortunados y los suertudos, los nuevos y los viejos, los que tienen cara de fotografía amarilla, los que abrazan con el efecto demoledor de una sonrisa o los que tienen una cita con su pasado, los que limitan al norte con alguna pena o los que limitan al sur con la risa y la alegría y aquellos que se fueron siempre demasiado pronto. Son compañeros del tramo de la vida y un soplo de vivencias me viene un año más a la cabeza y al corazón como si una caricia de abuela nos diera un lometazo de amor en la mejilla. La vida en ese momento empieza ahí y ahí termina, haciéndolo con un soneto, poco pretencioso, pero indudablemente sincero. Como una ola de amor furiosa y fuerte, en sangre viva al medía estoy contigo y me duelen los labios cuando digo que habré de quererte hasta la muerte. Quiero el último secreto conocerte y mientras le hablo a Dios y a ratos sigo la sombra que yo quiero esté conmigo y al compás de mi latido te despierte. Y espero por fin que te deslices sin largo adiós de despedida y en buena hora me cautives. Cuando hablas tú sé lo que dices, cierra tu voz, toda mi herida y herido Almería me revives. Gracias. Probablemente no haya un almeriense más emocionado hoy aquí que el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, por la cercanía y afecto que siente con todas las personas y entidades distinguidas. Así como por la implicación que tiene con este evento del que supervisa y se preocupa de hasta el más mínimo detalle. Y también por estar en los gallardos celebrando un nuevo acto de las medallas de la provincia. El presidente está hoy especialmente ilusionado y le pedimos que nos dirija unas palabras para cerrar el acto del Bicentenario de la provincia. Interviene el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Muchas gracias. Tenemos el gran orgullo que el mejor comunicador de España es de Almería. Yo tengo la gran desgracia de hablar después de él y vosotros tenéis la gran suerte que mi discurso va a ser más breve que el del alcalde. Entonces, vamos a intentar compaginarlo. Buenas tardes y gracias a todos por asistir y compartir con la Diputación Provincial de Almería el Día de la Provincia. Una celebración que nos ha traído hasta el corazón del Levante, hasta los gallardos, para conmemorar un efemire muy especial que aquí se ha dicho y que me gusta recalcarlo. El 200 aniversario de la creación de la provincia, pero también de la Diputación Provincial de Almería. Querido alcalde, querido Francisco Reyes, muchas gracias por recibirnos con tanto cariño en tu municipio y que te has volcado en este acto y has sido uno de los mejores anfitriones. Pero queridos vecinos de los gallardos también, alcaldes, corporación municipal y provincial, concejales, diputados nacionales, parlamentarios, autoridades, medios de comunicación, familiares, amigos y premiados. Querida consejera, gracias por participar y hacer más grande aún con vuestra presencia el acto institucional más importante de la Diputación de Almería. Hoy entregamos nuestras máximas distinciones a personas e instituciones que con su talento y esfuerzo han contribuido a construir la tierra que disfrutamos. Las medallas de 2022. Pero permíteme expresar que me siento profundamente feliz y orgulloso por celebrar el Día de la Provincia sin ningún tipo de restricción. Es un auténtico placer ver las caras de ilusión de los premiados y amigos, pero sobre todo de abrazarnos para festejar nuestro almeriensismo como tierra de cohesionada y comprometida. Como es también el municipio de Los Gallardos, que hoy nos acoge aquí y que representa a la perfección los rasgos identitarios más característicos de los 13 municipios del Levante almeriense. Una entidad marcada por el continuo afán de superación y la hospitalidad más sincera con quien llega de fuera. Los Gallardos es una tierra entregada, hecha a sí misma fruto del trabajo y esfuerzo de las generaciones que no han precedido. Porque solo de esta forma, Los Gallardos, el Levante y los 103 municipios de la provincia, con la ilusión de toda la sociedad, hemos conseguido convertirnos en uno de los lugares más propicios para el emprendimiento de proyectos empresariales. Una afirmación que se sustenta siempre, siempre, en datos que certifica a nuestra provincia como líder en sectores estratégicos, como puede ser la agricultura o la transformación de la piedra, donde somos los principales exportadores del país. O el turismo. El destino Costa de Almería está recuperando ya de forma acelerada los datos del año 19. El turismo nacional ha superado ya esos datos que teníamos antes de la pandemia, gracias a la excelencia de nuestra oferta que tenemos en el conjunto de la provincia de Almería. Pero hay otros indicadores que aseguran y que auguran un gran futuro a nuestra tierra. Fijaros, somos la provincia con la edad media más joven de toda España. Y además, tenemos la tasa de natalidad más alta de todo el país. Junto a otras cifras de crecimiento poblacional que invitan al optimismo. Somos la provincia que más crece de Andalucía de forma consecutiva en los últimos cuatro años. Tenemos el porcentaje de autónomos más alto de toda Andalucía. Y este año hemos batido récord en la creación de empresas. Ya somos 44.500. Siempre nos hemos hecho y hemos hecho de la adversidad histórica una oportunidad compartida. Porque nunca nadie no ha regalado absolutamente nada. Y seguimos creciendo como provincia que además estamos de celebración. Como os he dicho, cumple 200 años desde su creación. El año que viene, Los Gallardos festejará su centenario. Así que ya le doy la enhorabuena por anticipado. Por eso, querido alcalde, querido Frank, amigo mío, me hace muy feliz estar hoy aquí con Los Gallarderos, con pasión y con entrega. Sabes que tenéis la Diputación de Almería como vuestra más firme aliada para impulsar proyectos e inversiones que mejoren la calidad de vida de todo y cada uno de los vecinos. Porque tenéis el compromiso. La Diputación Provincial va a seguir embelleciendo calles. Haciendo realidad grandes proyectos como el espacio escénico, el campo de fútbol Castaño Juniors. Mejorando carreteras, o ese esperado edificio que inauguraremos dentro de muy poquito, con la nueva biblioteca, la sede de la policía local o el juzgado de paz. Esa insólita fuerza que la provincia de Almería ha demostrado acuñando su historia a base de esfuerzo es el mismo espíritu que cincela el carácter y los valores de nuestras medallas del año 22, como la Legión y su desértice. Medalla de la provincia del deporte. Es un evento que en tiempo récord ha situado a Almería como referente de las pruebas de ultrafondo de España y de toda Europa. Gracias a esta competición milimétricamente organizada que impulsa nuestro destino turístico y nuestro binomio turismo con el deporte. Difundiendo con ella la filosofía de vida que caracteriza a nuestra Legión como defensora de los cimientos más firmes en los que se sustenta nuestra sociedad. La democracia y la libertad. Por eso no dudamos ni un solo instante desde la Diputación Provincial para dar nuestro más firme apoyo a esta carrera. Porque estando la Legión detrás, el éxito está asegurado. General Marín, Coronel Gomárez, habéis conseguido que todas las instituciones y los almerienses den su respaldo unánime a la desértica, logrando vuestro máximo objetivo de estrechar lazos entre la sociedad y la Legión, promoviendo valores tan almerienses como la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Y si hablamos de solidaridad, este concepto no puede estar mejor representado hoy que el oftalmólogo Joaquín Fernández, medalla de la provincia de lo social. Porque, querido Joaquín, tu trabajo de relevancia internacional del Frente de Cubisión te ha convertido en uno de los mejores especialistas de todo el mundo. Tu bondad es tan infinita que has decidido poner el tiempo, los conocimientos y el compromiso a disposición de las personas más desfavorecidas del mundo, operando a pacientes en países sin oportunidades, que sin tu intervención perderían la visión para siempre. Esa función social Joaquín también la lleva atraído a su tierra para potenciar el talento de jóvenes almerienses que saquen el máximo partido a ese potencial que tienen. Las becas de Cubisión a las que la Diputación Provincial se ha sumado son un impulso para la excelencia de nuestros jóvenes y un valioso ejemplo de cómo la empresa privada contribuye a mejorar las condiciones de vida de su entorno. Joaquín, quiero que sepas que la Diputación Provincial de Almería siempre estará a tu lado para seguir mejorando la calidad de vida de las personas. Y esa es la misma finalidad, la de hacer mejor la vida de las personas fue la máxima que es la que le trabajó durante toda su vida desde la política y la gestión nuestra medalla de la cultura que hemos entregado a título póstumo a José Guirao. El legado de Pepe Guirao como gestor es sencillamente intachable, anteponiendo el interés general y el de los almerienses en sus decisiones siempre. Fue un gestor y un ministro de Cultura y Deporte ejemplar. Entendió la cultura con mayúsculas desde el punto de vista del arte, pero también desde la defensa del patrimonio y las costumbres de los pueblos. Formando parte de la institución provincial, porque se ha formado en las instituciones almerienses como diputados de la Diputación de Cultura, solo tenemos que conversar con quienes más de cerca trataron para apreciar la huella que Pepe dejó en ellos por su sensibilidad y calidad humana. A sus familiares, quiero decirle que los almerienses siempre nos sentiremos orgullosos de nuestro paisano. Sentí profundamente su pérdida, como toda la sociedad, pero nunca olvidaremos su impronta. Y hoy, en representación del Gobierno de la provincia y de toda la provincia, me enorgullece reconocerle su trabajo. Y permitidme, porque realmente estoy emocionado, ahora especialmente, porque aparte es la sensación protagonista en esta jornada y es lo que también siento al hablar de nuestra medalla de oro. Si alguien ha sabido transmitir a la esfera pública el sentir y la forma de entender la vida de los almerienses, esa ha sido y es nuestra medalla de oro de la provincia del año 2022, el periodista Carlos Herrera. Carlos, tú ya lo sabes, que es un honor tenerte hoy con nosotros en tu comarca, en tu tierra. Fijaros bien que el principal comunicador de España sea almeriense, confirma la universidad, la universidad de nuestro carácter, porque Carlos ha sabido coger lo mejor de cada ciudad en la que ha vivido, como bien ha dicho, como sus queridas cuevas Barcelona, Madrid o Sevilla. Ese mestizaje cultural es también es que el culpe el carácter almeriense como cuna de civilizaciones y ahora tierra de acogida. Jamás, Carlos, has perdido tu raíz, sino todo lo contrario, la has reivindicado. Y por todo ello creo que la mejor forma que tenemos para definirte es como un español universal, porque en tus programas contagias con esa pasión para disfrutar la vida de cada momento, por compartir, de realizar pequeñas historias de calado humano y buscar el lado positivo de las cosas más tristes. Esta filosofía de vida es la que nos describe también a nosotros como sociedad y nos ayuda a afrontar cada mañana una sonrisa. Pero ese rigor, esa objetividad, entretenimiento, audacia, esa crítica, pero también esa cercanía, son conceptos y sensaciones que encontramos cada mañana cuando sintonizamos la cadena COPE a nuestro paisano Carlos Herrera, el líder de las mañanas de la radio española con casi 3 millones, nada más y nada menos, de oyentes diarios. Desde que debutaste en Radio Sevilla has dejado constancia de tu maestría que te ha llevado a los medios más importantes del país, defendiendo siempre la libertad, una libertad que ni los indeseables de ETA pudieron siquiera hacerte titubear. Ese es un poder que Carlos Herrera tiene como comunicador, el de hacernos sonreír al mismo tiempo que conocemos todos los detalles de la actualidad y siempre dando un protagonismo absoluto a la audiencia, mostrando respeto y amor por el oyente absolutamente incondicional. Son míticas las historias de tu fósforo que has inmortalizado en varios libros formando una legión de seguidores. sin dejar de lado tu pasión por la gastronomía, otra seña de entidad almeriense que late con fuerza en tu corazón. Ahí están tus libros de recetas sobre el aceite, varios volúmenes sobre tapas, divulgando esa pasión almeriense también por la cocina, por la sección que tu programa protagoniza, nuestro amigo y paisano hoy presente, Diego Martínez, donde nos divertimos con su aventura gastronómica. pero como más intensamente se disfruta de Carlos, creedme, es en la cercanía, sin micrófonos por medio. Si escucharte por la radio es un placer, también lo es aprender de ti en la distancia corta. Carlos, espero, como te he dicho, que luzcas con orgullo este reconocimiento el más importante que otorga la provincia de Almería. Para nosotros lo es. Que esta medalla hoy brille cerca de tu corazón y que siempre te recuerde lo mucho que te queremos los almerienses. Por supuesto, en mí siempre tendrás a un fósforo. Me despido recordando a todos los gallarderos y a los almerienses que hoy celebramos nuestras raíces, nuestra forma de ser y el almeriensismo que nos une. Que la Diputación de Almería seguirá velando por la prosperidad de nuestros pueblos y la igualdad de oportunidades. Continuaremos trabajando día a día sin descanso. Gracias a nuestras medallas de 2022 por demostrarnos lo agradecidos que debemos estarle al destino por haber puesto en nuestras vidas en los senderos de una tierra tan maravillosa como es Almería. Muchas gracias y enhorabuena. Para concluir este acto vamos a escuchar en pie los signos de Andalucía y de España a cargo de la agrupación musical Ben Beder de los Gallardos y Bedar. y enhorabuena. 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 Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Concluimos este acto y les emplazo a la celebración del Día de la Provincia ya de 2023. A continuación les pido a las corporaciones y medallas que están en el escenario que se pongan en pie. Ya lo están, con el presidente y el alcalde acompañando en el centro a los homenajeados para realizar una foto de familia. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Gracias.